YoSoyVenezolano.com, la web de los venezolanos en España. Perla es un personaje fundamental de la película porque aparte del tema de la homosexualidad, un tema tabú en Venezuela, también el maltrato a la mujer. Mira, es como una responsabilidad porque el personaje de Perla Marina hace un viaje a su liberación de ese círculo de violencia. Entonces sentía la necesidad de buscar las motivaciones en lo escrito, pues en Elión, y que ese proceso de cambio fuese lo más diáfano posible para el espectador, para que haya empatía con las personas que están metidas en ese círculo de violencia. Y para mí era importante eso, que quedara claro cómo cualquier mujer, la que sea, de cualquier estrato social, puede salir efectivamente de ese círculo nefasto que es la violencia de género o la violencia doméstica. Es un mensaje bastante difícil, que estamos en España, que está la polémica entre la ley contra el aborto y los que defienden, por ejemplo, la organización FEMEN, el derecho de la mujer al aborto. Es un tema delicado. ¿Ha sentido algún tipo de reacción por parte del público o no se han dado cuenta mucho de ese mensaje que subyace ahí a favor de la vida? No, no. Bueno, que yo sepa, no. Yo creo que, bueno, yo no estoy ni en pro ni en contra del aborto porque yo no lo he experimentado directamente. Sí, creo que toda decisión que tú tomas debería ser libre y es un derecho que tienes a tomarla. Y ahí, bueno, de repente surgen cosas un poco controversiales, pero bueno, por eso somos ciudadanos, seres humanos y tenemos libertad, ¿no?, para decidir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Soyvenezolano.com La web de los venezolanos en España